Luis Almeida. Muchas gracias, querida presidenta y honorables legisladores. En realidad, nuestro pueblo hizo un gran sacrificio, no solamente la gran contribución de haberse guardado alrededor de tres meses en su hogar, sino que perdimos en mi ciudad, Guayaquil, y en la provincia del Guayas, y en gran parte del Ecuador, más de 15.000 fallecidos. Eso fue durísimo, señora presidenta y honorables legisladores, razón por la cual el Parlamento ecuatoriano, en una actitud de nombre, entre comillas, en el anterior parlamento, en el anterior directiva, hizo esta ley que estamos reformando en este momento. Pero la idea era darle al pueblo un aliciente, pero no ponerle impuestos. En realidad, en un momento determinado, la Corte Constitucional cambió las cosas y dejó sin efecto a esos héroes que teníamos que premiarlos, que deberíamos premiarlos, a nuestros hermanos agricultores que nunca, ni siquiera nos acordamos de ellos, pero al menos, por lo menos, a médicos, enfermeros o profesionales, para poderlos dar su nombramiento definitivo. Hicieron un agradecimiento al pueblo ecuatoriano, a la gente que se sacrificó. Yo mismo perdí muchísimos parientes en esta pandemia. Era concejal de la ciudad, nos infectamos, seguimos trabajando. Gracias a Dios, estamos todavía para cumplir muchas metas a favor del pueblo ecuatoriano y ser recíprocos. No entendieron algunos el mensaje de esa pandemia. No entendieron que la vida no costaba nada. No entendieron algunos, me refiero a los que no tienen la bondad ni la gran posibilidad de ser recíprocos con nuestro pueblo pobre, con nuestros hermanos solidarios, de ayudar a reconstruir la patria ecuatoriana. En realidad, señora presidenta, la Corte Constitucional hizo muy mal en dejar sin efecto la orden o la disposición legal de que se le otorgue los nombramientos definitivos a las personas que ayudaron. Yo creo, señora presidenta de la Comisión de Derecho al Trabajo, donde me pusieron allí en esa comisión, nosotros nos hemos reunido con muchísimos sectores. Dieciséis mil personas faltaban por darles esa solidaridad, ese agradecimiento. No solamente en el IES, sino además en la estructura del Estado, me refiero al Ministerio de Salud. Hoy quedará en nada. Es el gran trabajo de aquellos médicos y enfermeras que hicieron por nosotros. No hay que ser malagradecidos. Yo creo que, si bien voy a hacer llegar algunas precisiones y justeza para justamente volver a retomar el tema, aunque van a decir que no hay plata, que no hay recursos económicos y que no tenemos la autorización para hacerlo. La ley anterior la aceptó el presidente de la República anterior, aunque nos ponía ciertas trabas y costos, pero ciertas reformas también que nos hizo en contra del pueblo. Pero al menos ese agradecimiento había para nuestra gente. Voy a hacer llegar, señora presidenta, a la comisión para precisar una situación, pero nos dirán lo mismo y vendrá la Corte Constitucional y dirá no hay los recursos porque no hay el informe del Ministerio de Economía y Finanzas en ese sentido. Pero bueno, nosotros cumpliremos nuestra labor de ser recíproco con nuestro pueblo sacrificado, el pueblo pobre, los médicos, los enfermeros y la gente que se la juzgó por salvar más vidas en el Ecuador. Muchas gracias, señora presidenta.